Buenos días, profe, ¿Cómo está? Buenos días, buenas tardes, ¿Cómo están? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. ¿Cómo están? De juiciosos, de guapos. Bueno, vamos a hacer el trabajo va a ser y igual al de hace ocho días, ¿Sí? ¿Con qué me refiero a que va a ser igual? Vamos a enviar nuestras respuestas al WhatsApp como lo hicimos hace ocho días y la idea es que a lo que terminemos de responder las preguntitas, las podamos socializar, ¿Listo? Bueno, para el día de hoy vamos a iniciar con algo súper fundamental y es cómo establezco mis emociones con las demás personas, ¿Sí? La idea de hoy es a que nosotros hagamos un llamado como a controlar esas emociones, a mirar en qué estamos fallando como personas, ¿Sí? Analizar de pronto cuando hacemos de pronto comentarios malintencionados, ¿Sí? Cuando en ocasiones de pronto excluimos a las personas, ¿Sí? De pronto porque no nos caen bien, de pronto porque creemos que no hacen parte de nuestro círculo social, ¿Sí? Y desafortunadamente nosotros sobrepasamos esos límites y llegamos a tal punto de generar esa desigualdad sabiendo que nosotros somos personas iguales, ¿Sí? Y por tal razón deberíamos de contar y ser muy claros en manejar esa igualdad de condiciones que desafortunadamente no pasa en nuestra sociedad, ¿Sí? Que todavía estratificamos, que todavía limitamos a las personas, ¿Cierto? De pronto porque no cuenten con nuestras mismas capacidades físicas, entonces las limitamos y vemos de pronto la desigualdad dentro de nuestra sociedad cuando hay personas que de pronto tengan algún tipo de discapacidad, algún tipo de raza, algún tipo de color, ¿Cierto? De pronto porque no pertenezcan a ese mismo círculo social, ¿Sí? Y desafortunadamente llegamos a esos puntos en que desafortunadamente lo que hacemos es alejar y es desvincular de una forma a las demás personas, ¿Sí? En ocasiones también nosotros generamos un malestar dentro de nuestra sociedad a veces cuando no podemos controlar nuestras propias emociones, ¿Sí? A veces chocamos con los demás, a veces hacemos comentarios que no son pertinentes para ellos, ¿Sí? Y no sabemos de qué manera estamos haciendo o vulnerando de pronto la autoestima, ¿Sí? Y le generamos este daño emocional a las demás personas. Entonces para esta primera parte vamos a responder estas preguntitas que voy a poner en pantalla, entonces por favor me indica cuando ustedes estén viendo la pantalla proyectada, ¿Listo? ¿Listo? ¿Están viendo mi pantalla en este momento? Sí, señora. Listo. Entonces para esta pequeña parte muchachos, vamos a responder estas tres preguntas que están viendo allí en mi pantalla. Eso, la primera de ellas, ¿Cuáles son las emociones que experimentan en una situación donde todo te sale bien? ¿Listo? La segunda, ¿Cuáles son las emociones que experimentas, que experimentas en una situación de impotencia cuando algo no te sale como lo habías planeado? Y por último, ¿Cómo actúas cuando una persona hace comentarios malintencionados por imprudencia? ¿Listo? Sí, profe. Listo. Entonces para esta pequeña actividad dime, Franco, que vi que alzaste la mano. Profe, es que yo no puedo entrar a dos clases pasadas por motivos. Ok. O sea, dejamos aparte de actividades, otras actividades. Sí, yo dejé un tallercito hace ocho días, pero por favor me escribes, ya les dejo mi número de teléfono para que me puedan enviar las actividades y tú para que me pidas el taller de hace ocho días, ¿Listo? Y me lo envías también, porque es tallercitos y es trabajito de en clase. ¿Listo, Andrés? Ah, vale. Yo también. No estaba en la otra clase. Listo, no se preocupen. Entonces mi número es tres once ocho sesenta y cinco sesenta y uno ochenta y uno. ¿Listo? Para que por favor me envíen las evidencias por este mes. ¿Listo? Entonces para esta actividad el día de hoy les voy a regalar, para que un tiempito, entonces les voy a regalar hasta las doce y treinta y cinco, ¿Vale? Hasta las doce y treinta y cinco para poder dar una socialización de nuestro temito el día de hoy. ¿Listo? ¿Hasta qué horas tenemos para solucionar, pruebe? Hasta las doce y treinta y cinco. Listo. ¿Listo? Entonces, y poder darle solucionar nuestro tema. Entonces yo sigo acá pendiente por con cualquier duda que tenga. Gracias. Prueba una pregunta, qué pena. Cuéntame, te está escuchando. ¿No? Eso es lo que compartiste en la pantalla, esas preguntas, ¿tocas mandártela por WhatsApp? Sí, señor. Ah, bueno. Listo, apenas termine, me las envío y después de ello vamos a socializar después de las once y treinta y cinco las respuestas. ¿Listo? Ah, bueno, señora. Listo. Gracias. 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 Listo, ya estoy recibiendo las evidencias de algunos. Me cuentan cuándo ya todos hayan terminado, ¿listo? Profes, yo ya terminé. Listo. ¿Quién hace falta por terminar? Profes, yo debe dos minutos. ¿Listo? 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 Profes, pues las mías son cortitas, pero... ¿Pero sustanciosas? No te preocupes. es normal, ¿cierto? sí gracias 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 ¿listo? listo, profe listo, entonces empecemos a estos muchachos están pero que se trabajan listo, empezamos ¿cuáles son las emociones que experimentan en una situación cuando todo te sale bien? pues, profe yo ¿dale? pues, cuando así las cosas me salen bien, yo me siento feliz me siento emocionada y a la vez grito que soy una crack así cuando me siento ok por ahí vi que uno de los chicos alzó también la mano y pidió la palabra ¿te escucho? pues, profe, voy a decir lo mismo felicidad felicidad, gozo el código BRL dale, dime tu nombre porfa Lorena dale Lore pues, yo me siento agradecida ¿te sientes agradecida? mami te voy a pedir un favor enfócate el micrófono porque no te escuchamos se te entrecorta alegre y agradecida alegre y agradecida muy bien FB 0085 me dice su nombre porfa satisfacción y orgullo satisfacción y orgullo muy bien Edwin felicidad mucha felicidad y agradecido a lo que me ayudó a salir bien ok el código FW 0085 que todavía tienes la mano levantada ¿nos vas a decir algo más? listo ahora los micrófonos las personitas que van a hablar listo yo, profe dale pues, profe dice que pues cuando todo me sale bien me pongo muy contenta porque pues yo quisiera que todos los días me salieran las cosas bien ok listo vamos a llegar a un punto entonces para culminar esta pequeña socialización de la primera pregunta todos hemos llegado a ver como un acuerdo de que obviamente cuando todo nos sale bien pues obviamente ¿qué sentimos? esa emoción de felicidad de plenitud ¿cierto? por una parte también sentimos esa creabilidad una vez más en que sí podemos en que podemos lograr todo lo que nos proponemos ¿cierto? y nos llenamos de mucha satisfacción y de mucho gozo de acuerdo a esta situación que se nos está presentando entonces digamos que para nuestra autoestima es un punto demasiado fuerte y relevante porque genera esa confianza que muchas veces nosotros perdemos ¿no? listo empecemos con la siguiente pregunta perdón ¿cuáles son las emociones que experimentan en una situación de impotencia cuando algo no te sale como lo veas planeando? yo profe ¿vale? ira disgusto rabia ok la siguiente personita abre abre el micrófono yo profe ¿vale? pues por mi parte como tristeza y enojo al mismo tiempo cuando no me sale algo como lo había planeado ok me sentí potente me siento con rabia me ama el genio todo me estreso y pues cuando todo no sale bien ok el código FW0085 me da rabia pero que me da rabia me da rabia me da rabia ok edwin por ahí te vi te escucho edwin creo que esa a mi me da rabia de una parte pero pues de la otra me da como más ganas de seguir luchando por esa cosa para que vuelva y me salga mejor de lo que lo hice antes ok es verdad lo que ustedes están diciendo ¿sí? desafortunadamente sí en una situación cuando todo no sale como la planeamos ¿cierto? nosotros nos sentimos en primera instancia muy frustrados muy de pronto llenos con inseguridades de pronto nos limitamos ¿sí? porque desafortunadamente decimos oye en que fallamos en que la estamos embarrando porque el proceso no me sale como lo habíamos planeado ¿cierto? entonces entramos en ese punto de inconformidad y de frustración ¿sí? pero de cierta manera esta situación nos sirve de pronto para analizar en que podemos mejorar ¿sí? y como que mirar más detalladamente en que parte del proceso estamos fallando cabe resaltar que en ocasiones nosotros le damos mucha relevancia al tema ¿sí? tanto así que cuando pasa una situación de estas en ocasiones no generalizo porque pues no somos todos cuando nosotros aprendemos a regular todas estas emociones ya no atacamos a las demás personas pero cuando no digamos no controlamos todas estas situaciones desafortunadamente nos pasa algo y es que de acuerdo a la misma ira que nosotros estamos viviendo en este momento ¿cierto? llegamos y chocamos con las demás personas generamos desafortunadamente generamos un malestar ¿cierto? generamos de pronto conflictos con el contexto ya sea social familiar educativo ¿sí? y generamos estos daños y a veces generamos daños emocionales en las en las demás personas ¿sí? con las demás personas con las cuales nosotros siempre estamos en una permanente conexión ¿cierto? con los que compartimos nuestro día a día ¿sí? a veces llegamos tan ofuscados de estas situaciones que llegamos y explotamos con lo primero que nos encontremos entonces debemos ser muy inteligentes saber que de acuerdo que la situación no haya salido como nosotros la hayamos planeado en su momento yo no voy a tener por qué atacar a las demás personas cuando ellos no fueron los que causaron que se generara esta situación ¿sí? no debo buscar problemas con las demás personas ¿sí? no debo generar como un mal malestar ¿sí? recuerden que a pesar de que los días se tornen oscuros siempre va a haber una luz de esperanza que lo único que desafortunadamente no tiene solución en esta vida es la muerte entonces tenemos que ser como claros en ello ¿sí? todo en esta vida tiene solución todo todo en esta vida siempre va a tener pues un proceso al cual siempre vamos a estar inmiscuidos ¿sí? y la idea es siempre aprovechar al máximo cada situación ¿sí? recuerden que de las experiencias buenas obviamente se nos va a generar ese gozo y esa felicidad pero también de estas situaciones malas ¿sí? o experiencias malas vamos a reconocer en qué estamos fallando entonces tampoco es tan mal ¿sí? porque vamos a llegar a tal punto de poder tener ese autorreconocimiento que desafortunadamente a nosotros a veces se nos olvida hacer entonces eso nos ayuda a que nosotros miremos detalladamente en qué estamos fallando como personas ¿listo? claro hasta ahí por último tenemos la ¿cómo actúas cuando una persona hace comentarios malintencionados por imprudencia? ¿listo? los escucho ya están abiertos los micrófonos para que por favor participe profe pues yo creo que yo me expreso con la cara lo digo todo ajá y también es de las personas que responde igual al comentario imprudente es un comentario más imprudente aún oh por dios rayos así me expreso ok no te preocupes escucho más opiniones profe yo dale por ejemplo cuando una persona hace pues como dice la pregunta comentarios malintencionados pues yo guardo silencio ¿no? o sea no digo nada porque cuando una persona hace esa clase de comentarios dice mucho de ella ¿no? de la clase de persona que es ¿no? ¿sí? sí entonces yo me quedo callada ok nunca respondo ni nada perfecto ¿quién más quiere hacer una aportación a esta pregunta? ¿quién más que de pronto quiera participar en esto? dale bueno profe pues yo la verdad no le pongo atención porque si uno no dice nada pues uno tiene como la conciencia limpia que si me entienden y si hablan es por envidia ¿no? entonces la verdad no no me interesa como esas cosas que diga la gente la verdad muy bien listo un caballero que de pronto nos quiera dar su opinión bueno no te vas a dar el tiempo no profe listo los escucho yo pensé que si habían ido en mi clase con la mirada les digo todo con la mirada les dice eso bien ¿quién más de otro de los caballeros? pues yo creo que mayoría se lo guarda para después ¿no? como que después también las de el comentario y ya ok listo después ay que verracos no mentira después no las cobramos no mentira bueno resulta que nosotros los seres humanos siempre les hago la acotación no somos seres perfectos y a veces cometemos ciertas imprudencias en las cuales desafortunadamente incurrimos en hacer comentarios indebidos ¿sí? y de pronto nos apropiamos en señalar a una persona y no sabemos de qué manera lo estamos haciendo un daño y la estamos afectando ¿sí? lo que yo les les estaba diciendo desde su parte desde la parte de su autoestima ¿sí? muchas veces generamos este conflicto y generamos como una serie de discordia ¿sí? con el comentario que hacemos ¿sí? muchos de ustedes me decían profe yo le guardo y le reservo el comentario y también después le hago su comentario para que no sea así ¿cierto? solemos decir o por el contrario profe yo hago oídos sordos y omito ese comentario que en su momento debería ser como lo más prudente ¿no? o hacerle saber a esa persona oye la estás embarrando con el comentario que hiciste ojo ¿sí? como me decía una de la chica ¿sí? yo lo digo todo con la mirada si a veces solemos hablar no solo hablamos con nuestro lenguaje sino también utilizamos ese lenguaje corporal que muchas veces dice más que una palabra ¿sí? entonces con un gesto decimos oye la estás embarrando o con lo que estás diciendo ¿sí? entonces hay que mirar la manera y serenarse ante una situación de esas y para no generar más conflicto y más choque con las personas entonces la idea es de pronto generar una serie o generar pues como un ambiente sano y propicio para no generar más problema sino que por el contrario se le haga ver a esa persona el error en el cual está incurriendo para que de pronto analice esa falla y sepa que de pronto me está afectando con ese comentario intrudente ¿sí? y que hay que tener cuidado con estos comentarios ¿listo? Andréita vi que levantaste la mano te escucho que pena interrumpirte profe es que Edwin Benavides se salió sin culpa y pues me dijo que te dijera que si le podías dar acceso ¿listo? dale dile a Edwin que ya ok gracias ¿listo? entonces tenemos que tener cuidado obviamente con cada uno de los comentarios que hagamos ¿sí? de pronto analizar de qué manera yo me voy a relacionar con las demás personas qué emociones de pronto estoy utilizando al momento de realizar un comentario ¿sí? al momento de dirigirme con los demás ¿sí? saber de pronto de qué manera no voy de pronto a afectar a una persona con el comentario que estoy diciendo ustedes saben que nosotros por lo general somos muy sensibles ¿sí? y dependemos de nuestras emociones entonces hay que ser muy enfáticos en ello ¿sí? para de pronto no generar una una serie de controversias ¿sí? y llegar a tal punto de generar esas discordias o esos problemas con las personas que convivimos a diario sino que por el contrario siempre le sumemos cosas buenas cosas positivas ¿sí? y que en vez de señalar analicemos esos puntos a favor que tiene cada persona ¿sí? muchas veces nosotros se nos es fácil criticar y señalar a los demás pero no sabemos por qué situación esté atravesando cada persona entonces el llamado de hoy es más a eso a que seamos más tolerantes más respetuosos un llamado de pronto a esa empatía que desafortunadamente se ha perdido ¿cierto? entonces esa es la idea muchachos que nosotros como que analicemos detalladamente cómo podemos ayudar a una persona ¿sí? y a sumarle cosas bonitas y positivas y no de pronto a generar un mal malestar en ellas ¿sí? tanto así que afectemos la autoestima de una persona ¿listo? quiero escucharlos hasta ahí que de pronto que reflexión que enseñanza les dejó la clasecita del día de hoy ¿listo? los escucho ¿listo? los escucho ¿qué enseñanzas pudieron tener del día de hoy? de la clasecita ¿me están escuchando? sí ¿profe? yo sí ¿listo? me puedes regalar de pronto ¿qué enseñanza tengo la clase del día de hoy? ¿profe? yo ¿dale? resaltó una parte que dijiste que no debemos desquizarnos como con los demás ¿no? con los demás personas que de pronto tengan que en ese momento de que nos pasó algo malo nos tengamos que descargar con toda la ira de ellos porque pues ellos no tienen la culpa entonces esa es una buena enseñanza para mí porque pues en el transcurso de mi vida me ha pasado muchas veces entonces y más con familiares entonces eso me enseña que no debo hacer eso que pues como te decía que me da rabia pero a la vez me da como más ánimo para seguir adelante y volver a intentarlo y que me salga mejor a lo que estoy haciendo entonces pues no sé esa fue una enseñanza muy buena para mí a ponerlo en práctica ok vale gracias listo alguien más alguien más una de mis bellas que porfa nos regale o haga una pequeña intervención de la enseñanza del día de hoy listo andrellita de pronto señora ¿me hablaste? sí ¿qué enseñanza pudiste percibir el día de hoy? a la llive de pronto que me regalen ¿qué enseñanza pudieron percibir el día de hoy? para culminar nuestra clase listo otra intervención de ustedes pero no todas al tiempo o alguien más que quiera hacer un comentario de la clase del día de hoy veo que una persona tiene levantada la mano no sé si quieras hablar el código FW 0085 creo que tienes una pregunta cuéntame Andrés toca a ti también toca hacerte está dicho ¿cómo se llama? los tesis ¿el ensayo? sí el ensayo también toca hacer la clase sí señor bueno ¿listo? ¿listo? ¿alguien más? ¿qué quiere hacer? dime es de igual de cualquier tema ¿no? sí o algún tema la idea es que o sea yo lo centraría más hacia mi parte personal ¿sí? con respecto hacia el ensayo que tienen que realizar ¿por qué razón? o sea ustedes se han dado cuenta que toda la temática que hemos abordado en la parte de ética o de humanismo como ustedes lo quieran llamar ha sido desde nuestra parte personal entonces la idea es que por favor ustedes tengan la posibilidad de hablar de las situaciones que en que de pronto les ha sumado el área de humanismo de pronto en qué reflexiones han podido de pronto estipular ¿sí? y qué transformaciones a nivel personal han podido obtener en medio de estas clases o sesiones o clases como lo quieran llamar y cómo esto de gran manera les ha ayudado o les ha aportado de gran de manera significativa usted ¿listo? ¿claro está ahí? profe gracias sí listo muchachos entonces pues no siendo más desearles un buen fin de semana dios los bendiga cuídense mucho ¿listo? gracias profe igualmente a ustedes muchas gracias hasta luego que tengan buen día chao chao profe hasta luego muchas gracias igual a ustedes gracias